Estamos a las puertas de las elecciones congresionales el próximo año y en esta Navidad es oportuno pedirle a los gobernantes, tanto del gobierno departamental como del gobierno municipales, mucha prudencia en el manejo de la cosa política, porque hemos tenido conocimiento de injerencias del gobierno departamental sobre algunos alcaldes municipales para orientarlos hacia unas candidaturas específicas para Cámara y Senado. Así que el gobernador de Antioquia debería ser muy prudente y en primer lugar emitir una circular a sus funcionarios como prenda de garantía a la clase política, para que todos tengamos la misma oportunidad de que nuestros aspirantes al Congreso tengan iguales probabilidades. Así que si al gobierno le va bien en las obras públicas, también queremos que le vaya bien en la transparencia del manejo electoral. Así que es muy oportuno esa circular sobre transparencia electoral.